equipo y porque juegue bien, que por los insultos dice que está acostumbrado, que a él le preocupa más bien que afecte a sus jugadores porque ya no saludaba, que porque no saludaba en el estadio, porque el primer día te acuerdas que saludó a la afición y se tomó a mal que hubiera saludado, pareció retador, entonces prefiere él ya no quedarse a saludar ni a celebrar porque le avientan cosas o porque dice que el primer partido recibe una piedra en el pecho.